Porque cosas también pasan en los cielos del mundo y nos vamos directamente hasta Texas en Estados Unidos porque es un lugar, una zona caliente, un lugar en donde siempre vemos este tipo de fenómenos, alfate. ¿Qué es eso? Mira, es un tremendo objeto volador identificado, que tienen patas, que está posándose. ¿Cómo describimos esa imagen? Está como aterrizando. De hecho, Monty, estamos... Mira, ya, ustedes tienen toda la razón. Lo que está sucediendo es exactamente lo que aparece en el video. Son dos objetos muy luminosos con estas otras luces pequeñas a su alrededor, que uno como parece en patas. Y qué bueno que ustedes se den cuenta de ese detalle, porque este video fue liberado por MUFON, probablemente una de las instituciones más millonarias que invierte una cantidad impresionante de dinero en el estudio de este fenómeno y que finalmente libera esto considerado como algo completamente real. Qué tan real que esto, lejos de descartar drones, cualquier tipo de aeronave, estos dos objetos aparecen detrás de una colina, se suspenden por un momento, luego desprenden estas otras luces y bajan, tocan el suelo y lo que dice MUFON es que próximamente estaría liberando parte de un material anexo en donde habrían dejado marcas, lo que se conoce como un encuentro cercano del segundo tipo. El primer tipo es, yo veo luces misteriosas que no puedo explicar, el segundo tipo es cuando hay evidencia física de la presencia de este fenómeno en algún lugar, en este caso como están en un campo de algún tipo de sembradío X, deja marcas, quema, aplasta, son objetos sólidos que finalmente dejan una huella en el lugar donde finalmente han reposado. Tenemos por favor la voz del experto que relata precisamente este mismo registro, atención. Los objetos capturados parecen haber dejado huellas en el suelo en ese momento y los investigadores están investigando este mismo caso. Las imágenes tomadas por los testigos son reales y una vez más muestran como los ovnis interactúan cada vez más con la humanidad. Aunque una de las hipótesis sobre este avistamiento es que se pueda tratar de drones sofisticados para rociar productos sobre el trigo, una tarea que según cuentan se produce en la noche. Pero, ¿crees que son drones sofisticados? ¿Grandes drones con potentes luces? En el vídeo se puede ver como uno de ellos vuela más alto que el otro e incluso cambio de dirección. Parecen tener dos ramificaciones en la parte de abajo como si fueran dos patas donde apoyarse. Lo más significativo es que parece que no buscan posarse sobre el suelo. Es como si estuvieran realizando algún dibujo o tomando cualquier cosa que esté por esa zona. Oye, este vídeo de verdad es, yo creo, de los más impactantes que hemos visto desde la temporada pasada. O sea, bien descarado. Además, es bien descarado. Esa es la palabra, Salfate. Porque uno está acostumbrado ya... El año pasado empezamos a ver algunos que se acercaban más a la Tierra, ¿cierto? Pero este de Frentón como que aterriza. Más si sabemos que... Y tenemos conocimiento de que se va a venir evidencia de este encuentro cercano del segundo tipo. ¿Y la marca que dejó? ¿Esa marca podría cambiar el curso de la investigación en torno a los objetos voladores no identificados? Me imagino que ya existen previos. Pero ahora, con la tecnología que tenemos, al saber, por ejemplo, ¿se podría llegar a determinar de qué tipo de elementos, de qué tipo de sustancia fue la que tocó la Tierra en este caso? Absolutamente. De hecho, han dejado partículas que no siempre pueden explicarse dentro de la tabla periódica de elementos normales, que no está asociado a ningún tipo de aparato construido, conocido en la Tierra. Incluso, a ver, seamos serios. Uno puede decir, ah, que esto pueden ser pruebas, digamos, ultra secretas militares. ¿Pero tan grande, tan descarado serían? ¿Y qué es el problema? ¿Qué están haciendo ahí con esa fastosidad? No se condice, digamos... Una prueba militar un poco más secreta. Es más secreta. Es más secreta. No quieren que todo el mundo lo esté viendo como en este caso. Y para eso tienen estos grandes emplazamientos en los desiertos. Para hacer sus pruebas respectivas, no se van a, digamos, los campos de una finca, de cualquier civil, digamos, que claramente el impactado por lo que está viendo decide hacer esta grabación y la entrega a todo el mundo y en esta especialidad a MUFON para que haga el análisis correspondiente. ¿Se quedó sin habla el impactado? Lo que pasa es que es un registro muy atípico. No es un registro que estemos acostumbrados a revisar cuando hacemos un proyecto OVNI. Yo no recuerdo un registro de este tipo. Es más, pareciera estar muy cerca, sin embargo, la luminosidad se expande. Algo que no pasa generalmente con este tipo de fenómenos. Tú cuando logras acercar un poco la cámara o haces zoom, te enfrentas a ver un montón de colores distintos. Acá estás viendo un azul muy fuerte, pareciera como una luz halógena que termina iluminando el resto. Y es llamativo. ¿Y dónde se nota más? Cuando estás viendo esa imagen. Cuando se mete atrás el cerro, te dais cuenta la luminosidad. Mira la luminosidad que provoca. Es muy llamativa. Además de estos patas o fu-fighters o side-fighters, ponle como queráis, que van viajando con él. A mí, de verdad te lo digo, más allá de lo impactante, es inquietante ver imágenes de este tipo. Es casi de ciencia ficción. ¿Te impacta este? Sí, sin duda. Te llevo a México, 22 de enero, a eso de las 8 de la noche. Por favor, quiero que vean el siguiente registro, Salpate, que además nos abre la conversación de extraterrestres o intraterrestres, justamente. Estamos con el conocidísimo Volcán Lama, Popocatépetl. Muy bien. Estas son las cámaras web que lo vigilan constantemente. Exactamente. 24 horas, dado que es un volcán activo, está grabando sin detenerse durante todo el día y toda la noche este volcán en México. ¿Qué es lo que sucede? Que al igual como en otras oportunidades, han sido detectados impactantes videos y que hoy por hoy para resguardarse porque mucha gente asiste con la intención de poder ver algún tipo de avistamiento ufológico, han decidido ser un poco más restrictivos con respecto a los videos y entregar imágenes más como las cámaras de seguridad que son como de segundos intermediados, así como imágenes cortadas, por así decirlo. Pero, ¿qué es lo que se ve en esta oportunidad el 22 de enero de este año? es que un aparato como tantas, escúchame, como tantas otras veces se ha visto, calculado en 30 metros de diámetro con esta forma particular lenticular, finalmente da una vuelta al volcán y se introduce en el cráter porque luego desaparece. Como que entra su guarida, su base. Escúchame, se han visto incluso objetos luminosos más largos que de 30 metros que dan una vuelta, suben y bajan en videos completos, videos normales, digamos continuos como lo que estamos acostumbrados a ver en cualquier otro tipo de registro como el anterior. Esto es uno más de un fenómeno que rodea el tremendo misterio con respecto a este volcán en particular, digo, y en realidad este fue del 22 de enero y entra, para que se entienda, se descarta dron, avión, helicóptero, hay prohibición aeronáutica de acercarse a más de 5 kilómetros del cárter del volcán por razones lógicas y cualquier luz de un vuelo internacional, por ejemplo, en la distancia que a veces uno se confunde cuando uno está en el aeropuerto y ve un avión que viene llegando de lejos, la verdad es que eso queda completamente descartado porque por la distancia está por encima del cláter, da la vuelta y finalmente se introduce al interior de esta montaña. y además se decía que tenía 30 metros de largo, o sea, es un objeto bastante alto, largo digo. Oye, pero vámonos también a otra parte del mundo salfate, sigamos viajando en esta cacería de objetos que tenemos esta noche porque nosotros conocemos el término de enjambre sísmico, pero ver un enjambre de objetos pobladores no identificados es común, sobre todo en Polonia. Poco, se habla de flotilla y lo que estamos viendo esto es en Polonia, esto pasó el 28 de enero también, obviamente causó, digamos, el asombro de todos aquellos que comenzaron a sacar sus teléfonos y hacer este registro de estos aparatos. Mira, para que ustedes entiendan, Starlink se ve de manera similar, pero siempre están en fila. Gran parte de estos objetos parecen mantener esa información, pero cuando te das cuenta de que hay otros alrededor que se detienen, que luego se devuelven, que parecen esconderse tras las nubes y luego se vuelven a asomar, que no van con la dirección del viento, como muchas veces algunos han sido confundidos por globos, simples globos que los sueltan de color blanco y que con la luz del sol en un atardecer parecen reflejar y parecen ser luminosos, no es el caso. Estos objetos se mantienen algunos quietos, otros avanzan, tienen desplazamientos que no van con la dirección de las nubes, finalmente esto que hay en Polonia que es bastante sorprendente simplemente porque la cantidad de testigos se calcula por varias decenas y la verdad es que hay distintas tomas de este mismo fenómeno. No es común verlo, no es la primera vez, la gran mayoría de los ovnis flotidos ha sido descartado, pero hay algunos que son tan sorprendentes que ha meritado que haya un estudio, digamos, de lo más profundo hasta ahora, porque había uno que es el más categórico que comienza a desprender distintos objetos de sí y está grabado desde este lado y desde una ciudad contraria, muchos kilómetros allá por el lado trasero la más. Perfecto. Vamos a Brasil o no? Vamos a Brasil. Vamos a Brasil. Tenemos un impactante registro que vamos a revisar a continuación. Esto pasó en las noticias. En vivo. En vivo. Así como estamos nosotros en este momento y como que detrás mío pasara una luz. Así es. Así es, pero mi luz obviamente opaca la contraria. Revisemos la imagen y comentamos aquí en Proyecto Domina, así somos. para cual no existe vacina. Es una nueva variante y si ella se espalhar a gente no sabe lo que va a suceder. O avión pasando es avión o disco voador. No puede ser disco voador porque disco voador cuando el programa empieza a hablar de disco voador es porque está en el fin. Ya. Descartado insecto, descartado alguna gota de presión corriendo por el viento en la ventana que es algo muy típico también que se confunde. El objeto es real, tiene consistencia física, está a una distancia muy lejana al lente que hace este registro y la velocidad está calculada en 2.500 kilómetros por hora. Para que ustedes entiendan, un avión en su versión más rápida, velocidad de crucero de un vuelo internacional Europa-Sudamérica, anda a un máximo de 800 kilómetros, 850 kilómetros por hora. Esa velocidad es de 2.500 kilómetros por hora. A esa altura no es posible ningún tipo de vuelo militar. No se le ven los detalles. Un verdadero misterio que fue captado por casualidad en este noticiario obviamente en Brasil.